¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 y una nueva torre, es un video de esos super rapiditos ¿Por qué tenemos esta torre? En realidad aquí no me dan muchas cosas, ya tengo las cosas y tengo 50, me dan 50 corazones Que pues no me sirven de mucho, pero quiero subírselas para que también pues vean este tipo de torrecitas así De dos oponentes, se supone que la dificultad es difícil y los modificadores es escudo De hecho cuando, el escudo no está luego, luego, pero es cuando ya los vas a matar, tienen escudo, entonces pues te cuesta un poquito más, ¿no? Venga, vamos a darle, vamos a darle con Noobie A ver qué tal, a ver qué tal los va, a ver qué tal todo Así que a ver qué sale Y después también traeré estos de dos, pero con, que me den más cosas, ¿no? Porque ahorita no me dan los corazones Y pues tampoco es como que los necesite tanto, porque ya tengo pues toda la cripta abierta Eres peor que un retornado Porque 1G me perfeccionó Te hizo más repugnante aún Cállate ya, ¿eh? Te está hablando de un retornado Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no sale? What? No me... Uh, no, no conecto ¡Órale! What? Es que no debería... ¡Uy! Salió el Lucan Eso que no debería conectar este... Una especie de X-Ray Deja de hacer eso Bajas mucho O sea, lo quita más o menos Es cuando sale el escudo Ahorita tengo que tener ya cuidado Porque tienen fero blow Y los dos tienen fero blow Así que si me conectan los dos puedo morir Deja tiene escudo Ok, ya se murió Ahorita está peligroso esto porque... Por el fero blow Bien Lo bueno es que nomás el escudo se le dio a Lucan Este era... Así, ¿no? Use pausa pero no lo abrías No recordaba mal, ¿no? Cosa que se salió Bien Estas peleas se pueden complicar No tanto al inicio Porque al inicio en realidad no es tan difícil Sino cuando... Se tienen con la vida que a mí me tenían Que era... Este... Arriba del fero blow un poquito más Y a ellos ya los tienes con el fero blow El que tiene el escudo Te puede conectar el fero blow Y... Y bajarte, ¿no? Entonces después matas al que te conectó el fero blow Al del escudo Pero si el otro sale y también te conecta el fero blow Te matan de dos fero blows Y... Como tiene escudo No lo puedes tener así como golpeándolo Para que no lo haga Pero pues fuera de ahí No se pone tan loco, ¿no? Pero bueno, les voy a traer más de esas torres así de... De dos oponentes que están bastante bien Ya saben que son videos cortitos Me dieron... No me dieron nada para noob Para noob me faltan súper poquitas cosas Entonces ya está más complicado que me den para él Y tengo que completar la torre del personaje con noob Está bien en nivel 5 Entonces tengo que completar eso también Para que me den cosas que me faltan ahí Pero bueno, gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales En los comentarios lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Pueden seguir en twitch.tv Ahorabas el fake y hago streams de varios juegos Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!